En la carta notarial que presentó a APP para oficializar su renuncia al partido, Miguel Vivanco Reyes, ex regidor de la Municipalidad de La Esperanza en el periodo 2011-2014, tiene otras aspiraciones políticas. He ido trabajando de forma ardua con la única intención de dar una buena imagen a APP como militantes y también como regidores durante el periodo 2011-2014, pero ante la posición antidemocrática que yo he renunciado irrevocablemente al partido Alianza para el Progreso, teniendo en cuenta que nosotros distritos sí están dando oportunidad a los diferentes militantes. El hoy ex militante de Alianza para el Progreso es consciente que en esa organización política existe un marcado favoritismo por parte del alcalde distrital, Daniel Marcelo. Pero en La Esperanza, Daniel Marcelo ha tenido una posición radical y eso se ve en todos los medios de comunicación, a través de las redes sociales y últimamente se ha pronunciado dentro del Comité Político Distrital que él solamente va a respaldar y va a apoyar al candidato Martín Namay en el Instituto de La Esperanza, no dando oportunidad al resto de militantes que queremos participar en política. Así como él, el burgo maestro esperanzino también pretendería ascender en la vida política y si bien no lo cuestiona, reconoce que el camino hacia el sillón municipal de Trujillo será difícil. También tenemos que tener en cuenta que tenemos otro candidato del APRA, que es Paul Rodríguez, que también podría hacerle frente. Entonces tendríamos dos candidatos, uno de La Esperanza y otro del Porvenir, que son los distritos más populosos y los que tienen mayor caudal electoral, los que van a salir al frente a pelear la nueva alcaldía de la provincia de Trujillo para el año 2018. Entonces yo le veo bien difícil y bien reñido. Miguel Vivanco, en tanto, indicó que ya estaría en conversaciones con los dirigentes de un partido político nacional, interesados en que lo represente en La Esperanza durante los próximos comicios del 2018.